¡El IRRTP se ha juntado! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que están grabando? ¡Vamos a verlo! Para saber qué están grabando, hemos llevado al centro del control. Cuéntanos, André, todo el canal. Sí, estamos trabajando con cinco cámaras triaxiales y dos cámaras de CNG. Bueno, este es el programa Bueno, Bonito y Bravazo, con una nueva conductora. Mira, mira, mira. Ahí hay una pizarra. Quizás se ya sepan algo. Es un datito el programa. Bueno, se trata de dos comedores populares que compiten a través de un plato muy nutritivo, barato, sobre todo sabroso. Y lo demás lo abrigo yo. Señorita, señorita, señorita. Es que tiene sus papeles. Ay, pues a los conductores. Luis Alonso y Ana María nos acompañan ahora. Datazo, datazo. ¿Hay dos co-conductores? Sí. Vincan, vincan, vincan por acá. Esta cámara me da sospechas. ¿Quién anda por ahí? ¡Holi! María. ¿Anda sola usted? No, no, por supuesto. Nunca sola. Bien acompañada. Nosotros somos los co-conductores del programa Bueno, Bonito y Bravazo. Y tenemos esta súper cámara del canal porque esto está muy bueno. Esto está bonito. Y vamos viendo que tenemos más. Todo está escenografía porque esto está... ¡Bravazo! Sabemos que hay comida, sabemos que hay dos conductores. ¿Qué más? La conductora Tula Rodríguez, que nos acompaña. ¡Ah! ¡Vamos a buscarla! ¡Vamos! Empezamos en este momento en Bueno, Bonito, Bravazo. ¡Bienvenidísima a TV Perú! ¡Ay, estoy creída! ¡Esta es mi realidad, chico! ¿Cómo que, bueno, esta es mi realidad? Pues sin maquillaje, sin pestañas, sin nada. Nos ha convertido en Bueno, Bonito y Bravazo. Obviamente, mira, bueno, Bonito, Bravazo. Un gusto esperaba en TV Perú. Estoy creída, pues, estoy creída. Estoy en el canal, ¿sabes qué? Donde llega a nivel nacional. Acá no hay restricción, que en la antena. Acá es Costa, Sierra, Selva y lo más profundo, ahí estamos. Cuéntanos de qué va, porque la gente quiere que tú estés cerca, quiere verte cerca a la mamá, al papá, cerca también, por supuesto, a la economía. Cuéntame. Los comedores populares dos se van a enfrentar, se van a mechar, pero con las manos cocinando. Con conocimiento y pasión. Con conocimiento y pasión, donde el ahorro tiene que ser la parte básica. Estamos ensayando, estamos pasando un poco el texto. Es una hora hermosa, además es a la 1 de la tarde, es un horario que ya domino, que ya conozco, que me lo apropio, es mío, nadie me lo quita. Claramente mi comedor popular va a ganar, ¿no? ¿Qué te pasa? Gana el mío. Acá estamos las ganadoras. ¿Por qué están discutiendo? ¿Qué pasó? Es que mi equipo tiene que ganar. Es que mi equipo tiene que ganar. Es que acá hay una sana competencia de comedores populares. Por supuesto, aquí gana el comedor que prepara más rico, nutritivo y sobre todo con muy buen precio. La competencia es sana, porque al final quien gana eres tú, que estás viendo ahí en tu cajón. Porque esto es bueno, bonito y... ¡Bravo! ¡Bravo! No solo es un vero. No, también es con conocimiento. Tenemos nutricionista, tenemos chef, tenemos todo. Incluso los vamos a acompañar al mercado, cómo compran, cómo ahorran, todo. Todos los tips. Todos los tips, sí. Por ejemplo, ¿cuánto es el kilo de pollo? Eh, eh... Hoy está 6.90. Hoy, no sé mañana. Entonces, ¿cuándo, desde cuándo y qué horas y tú tomo? Para mí es el 14 de octubre. Por favor, que no haya cambio, que no haya cambio. El 14 de octubre, a la una de la tarde, sábado, rico. Mientras estás en tu casa, con tu familia, tú te conectas con nosotros. Así que, bienvenido. Venga conmigo, para que lo digas. Bueno, bonito, bravazo.